Si, buenas tardes mi gente, muy buenas tardes. A petición del público, me pidieron que le grabara este video. Estamos transmitiendo en vivo para ese público. Voy a aprovechar para darle un saludo a Aguacate Firma, Aguacate Poca, bajo la producción de Eudi Cabrera. También un saludo para Vito el Mecánico, Papito el Mecánico, Kikito, Ale Caracara, Junior, Pini. Y lo que se me quedaron, lo estaré saludando en otro video. Así no se me muevan de ahí, que estaremos presentando este video. No se muevan, mantén la calma, observa este video y mira quien gana. Mira la velocidad de estos motores, mundo sobre ruedas. Así que no te muevas y observa como está ese público apotando al de ellos. Mira como están, los motores están en posiciones de arrancar. Los motores están en procedimiento, están allá al final, míralo allá al final, al final, al final. Estamos en proceso, estamos en proceso, ahí están, ahí vienen, vienen ahí, ahí vienen bajando, vienen bajando. Míralo ahí, míralo ahí cómo va, qué ventaja señores, mira qué ventaja, mira que hay garabía señores, mira que hay garabía. Mira, mira ese público, mira cómo está el público, el que gana es el que goza. Mira cómo se sacuden, mira cómo brincan, mira cómo estrae, mírase cómo está desesperado, mira cómo gozan. Dice un refrán que el que gana es el que goza. Ay, hasta luego. Estaremos trayendo más contenido para nuestra gente. Hasta la próxima.